En el día de hoy nos encontramos en el corte inglés, concretamente el corte inglés de Callao. A nuestras padas tenemos el Club Gourmet del corte inglés. Cuando se acercan a Diades, sabes que David Muñoz ha sacado cosas. Porque saca el rostón, saca los turrones, saca a Foodtruck, que la Foodtruck ya la tenéis en el canal principal de Foto del Maho. Y en este canal vamos a probar absolutamente, bueno, espero que hayan, creo que sí, todos los turrones de David Muñoz. De hecho, los tenemos aquí. El año pasado ya los probamos. En esta ocasión hay turrones nuevos y los del año pasado se repiten, como el de palomitas, el de cereales, pero hay una versión mejorada. Así que vamos a tener que volvernos a probar otra vez para ver si están mejor que el año pasado. Esto sí está más caro. Pobre, se han dado la infracción hasta en Diades Muñoz. 16,50 cada turrón. 16,50. Este está increíble, el de palomitas. De hecho, fue mi favorito. Si no me equivoco, estaba el año pasado el de palomitas. Este de cereales estaba el año pasado. Tarta de queso, también estaba el año pasado. Y tenemos nuevos, el turrón de gofre, el de fresas con nata, este flan. Vamos a chequear, creo que están todos. Y vamos a comprarlos. 16,50 euros por turrón. Pagamos nuestras deudas a David Muñoz y nos vamos a comer. Tenemos todos los turrones de David Muñoz. Se me ha pirado la cabeza. Esto lo tendréis en los siguientes vídeos. Hemos pillado, ya os diré cuántas, pero la bolsa pesa mucho más que los turrones. Todas las salsas de David Muñoz. Los turrones cuestan todos igual, 16,50 euros. El año pasado costaban 15 euros. Aquí ha subido un euro y medio, que es bastante encima. Ahora os diré cuántos hay. Y la salsa sí que es irregular. Cada salsa cuesta una cosa. Y el total de todo, o sea, los turrones, más las salsas, 166 euros. David Muñoz. Hermano, trabajo para ti ya, prácticamente. Estoy dando un sueldo. Yo os diré cuánto cuesta la salsa. Yo voy a hacer vuestros cálculos porque 16,50 euros cada turrón. Y tenemos uno. 16,50 euros por 6. El viejo vigoroso no se marchita. 99 euros. Lo tengo una salvajada, o sea, 16,50 euros una tableta de turrón. Yo ya probé el año pasado varios de los que están aquí y los he vuelto a pedir. Que no tenía indición de pedirlos, pero es que me han dicho que hay cosas mejoradas. El de la tarta de queso igual estaba más en un alimento duro, pues aquí lo han puesto más blando. Entonces han mejorado cada turrón. Así que vamos a probar de nuevo todos. Hostia, lo he puesto de coña. No lo he hecho aposta, tío. O sea, tenemos aquí justo los que probamos el año pasado. Aquí está. Tarta de queso, galletas y cereales. Y tenemos por aquí el de palomitas, que fue mi favorito. Era palomitas, sí, por lo tanto estaba como con caramelo. Y esos de aquí son los nuevos blan de huevo, fresas con nata, de gofre con caramelo. Así que vamos primero a por el que más curiosidad me crea, que es el de gofre, tío. Trozos de gofre tostado y azúcar perlado. Fantasía sin límites. Y aquí los ingredientes. Es que tiene mil ingredientes, hermanos. Han dicho, David, ¿qué ingredientes les ponemos? Todo. Ingredientes. Almendras, 25,5%. Manteca de cacao. Caramelo con mantequilla. Salada. Azúcar, nata, leche, mantequilla, soja, trigo. Aquí hay un popurrí bastante interesante. Y aquí tenemos el turrón primero que vamos a probar. Nuevo de David Muñoz. Turrón de gofre. A ver, chavales, podéis apartaros por aquí. Entráis al campo. Vártaros también. Le quitáis el protagonismo a vuestro compañero. Sí, el alma va hablando con los turrón. Esto de aquí supongo que será azúcar glas. Llámalo azúcar perlado. Huele a gofre. En el momento sin probarlo, ir a día ya. Esto me huele a gofre con caramelo. Huele a lo que dicen. Increíble, huele a lo que es. Hacer la miniatura con esto va a ser complicado porque se van a caer todas las perlas. Claro, vosotros ya habéis visto, ¿no? Estoy viendo la miniatura, pues yo estoy haciendo la miniatura con esto. Seguramente, al hacer así, esto. Esto es lo que está pasando. ¿Por qué lo hago? Sois gilipollas. Hacer la miniatura. Seguramente va así. Pero, tío, ¿tú cómo? Cocho. David Muñoz viendo este vídeo. Procedemos a comer el turrón de gofre caramelo salado con perlas azucaradas. Tiene caramelo por aquí. Está crujientito. Por abajo está blandito. Tiene caramelo por arriba. Hostia, muy bueno. Puede ser este empalagoso, por el caramelo y demás. Aunque, bueno, son turrones. Todos van a ser empalagosos. Pero brutal. O sea, me ha enamorado. Me ha sorprendido. El de gofre, de momento, o sea, hemos empezado súper bien, tío. El de gofre, el mejor, de momento. Vamos a por el siguiente. Fresas con nata. ¿Olerá fresas con nata? No quiero liarla mucho. Vamos a ver qué sale aquí. Bueno, este es más feo, ¿no? Lo que sería visualmente. Este sería la parte de arriba. Y aquí hay como un silope de fresa. Este está ahí desparramando. Esto se ha partido. Me huele a silope de fresa. Esto, pues, me huele a silope de fresa. Bueno, tiene las líneas para poder partirlo. Está muy bueno. Crema, valía de fresas y nata. Porque simularía la nata. Sería lo de aquí abajo. Y, bueno, a ver. Para mí es un turrón de fresa, ¿no? Está muy rico, está muy bueno. De momento, para mí, flojito. O sea, y turrones de fresa que están muy brutales por ahí. Está muy bueno, pero este, para mí, más normalito. No volvería a comprarlo, en este caso. Bueno, aquí está muy bueno, ¿eh? Me lo regalas, me lo como. Los ingredientes. Chocolate blanco, que es azúcar a muerte. Y, nada, al final todos los ingredientes son similares. Estos son 300 de fresa. No pesan todos igual. Y por cada 100 gramos son 518 calorías. Bueno, más o menos yo creo que es lo que suele tener un turrón, ¿no? El de Goffre son 250 gramos. Pesa un poquito menos. Lo mismo, por cada 100 gramos, 598 calorías. Siguiente, turrón de flam. Flam de huevo y barquillo. Esto pinta bien, ¿eh? Ganache de flam, praliné, de nata y barquillo. Caramelo tostado y cobertura de chocolate. Velosidad estratosférica. Bueno, vamos a ver qué tal está. El flam de huevo y barquillo. 300 gramos. Y por cada 100 gramos son 544 calorías. Ingredientes. Chocolate blanco. Azúcar de locos. Lo tienen aquí almendras. Tiene una mantequilla. Madre mía, chaval. Aquí tenemos el flam. Me lo simula bastante bien, ¿eh? Hay que ser artista para primero pensarlo. Es decir, voy a crear un turrón de flam de huevo. Y luego llevarlo a cabo, tío. Uf, este creo que va a ser una bomba, ¿eh? O sea, rollo súper empatagoso. Pues aquí iríamos a por el tercer turrón nuevo. Este año, David Muñoz. Y lo voy a sacar entero, pero esto va a ser un pringue, chaval. El otro huele tan perfecto a lo que es. Hemos empezado fuerte con el de gofre. Bueno, voy a dar un aire a flam de huevo. Vamos a darle. Este ya pringue, chaval. Mola mucho porque está súper durito por aquí. Y por dentro, muy blandito. Entonces, al morder la capita está finita. Está dura. La textura luego blanda. Mola mucho. Súper raro. Y luego arriba el rollo como turrón. Bueno, se puede dar un aire. No se está tan logrado como el de gofre. Pero también está muy bueno. Yo sí, este yo creo que es el más pesado de todos. Gofre muy rico, pero tampoco creo que lo volvería a pedir en este caso. No está para mi gusto tan logrado como el de gofre, que ha sido espectacular. Dame un segundo. Voy a limpiarme las manos. Y el careto. Saba que vedo. Entra todo al monstruo. No sé cómo estamos. De momento, los nuevos me quedaría con el de gofre. Y el de fresas con nata. Los que más me pueden gustar. Pero si me tengo que quedar con uno, es 100% con el de gofre. El de fresas con nata tiene un toque ácido. Este hombre le pone jengibre a las cosas. No sé si llevará algo ahí que es un toque de limón también. Alguno debería ser picantito. Pero de momento, yo igual tengo un problema con lo del picante. Que soy, o sea, lo tolero bastante bien. Vamos a probar lo que te van a hacer potar. Me duele el estómago muchísimo. Estoy en el baño. Pero me duele el estómago muchísimo, tío. O sea, esto no lo habéis. O sea, de palabra, no lo habéis. Y de momento, a mí, ninguno me ha picado allá. De catar turrones. He jodido, ¿eh? Vengo de grabar el vídeo del corte inglés. Vosotros estáis viendo este vídeo domingo. Bueno, no sé cuándo lo estáis viendo. Pero bueno, yo lo estoy subiendo un domingo. No, coño, cara, el del corte inglés. ¿Cuándo lo he subido? Lo subo mañana para vosotros. Ojito. Vosotros no sabéis. Lo sabrás el del futuro. Pero el mañana, lunes, subo vídeo comiendo en el gourmet, en el canal de J. Dalmau. En el restaurante gourmet del corte inglés. Imagíname a mí así, con estas pintas, en el gourmet del corte inglés. ¡Eh, te fríes! ¡Eh, un roncho! Había su primo. Palomitas de maíz. Cobertura de maíz frito, crujiente. Yo no te prendo, no te prendo. Este fue el favorito mío. No recuerdo que llevara fruta a la pasión. Igual sí que lo llevaba. No sé, ha pasado un año. Yo no me acuerdo de lo que hice ayer. Imaginaos lo que hice hace un año. Ahí tenemos las palomitas. Y este sí que recuerdo que por dentro también estaba como carameloso. Como líquido. Es que huele a putas palomitas. Esto es una idea de día. Esto tiene que estar todos los años. Porque está muy logrado, tío. A ver si puedo partirlo así, que se vea. ¿Veis ahí? Esto está gelatinoso. Este es brutal, tío. Turrón de palomitas. Lo metemos en el primer puesto. En el de gofre se va el segundo. Las palomitas están crocantes. El contraste con el resto... No, chapo. Esto es una locura. Lo que mola es que este hombre tenga en la cabeza de... Voy a hacer un turrón de palomitas. Con fruta en la pasión. Y tajín. Como que... ¿Qué estás diciendo? Y luego plasmarlo. Y que sepa eso. Brutal. El resto... Bueno, el de gofre es también bueno. Siguiente. El de tarta de queso. Que está... No sé, bueno, lo que es la tarta de queso en sí. De David Muñoz. Me flipa. La tarta de la Pedroche. Y este me... Recuerdo que me decepcionó. Pero por eso. Porque en mente yo tenía la tarta de queso. Que me flipa. Y este pues era un poquito... Así que bueno. Si lo han mejorado. Pues de puta madre. Vamos a ver aquí el de palomitas. Cuánto pesa. Son 300 gramos. Y porque da 100 gramos, 567 calorías. Más o menos son las mismas calorías. Todos los turrones. Y aquí tenemos la tarta de queso de la Pedroche. Calidad suprimo también. Praline de tarta de queso. Inspirado en la receta de la Pedroche. Con fina base de galleta. Y pimienta Sichuan. Es lo puto más. Está igual lo que sería la forma. La forma era brutal. O sea, yo lo había así. Digo, este, qué guapo, qué original. Tiene aquí la forma de tartitas de queso. Este mola porque no es tan pringoso como el resto. Así de primeras al tocarlo. Ahí tenemos lo que sería la tarta de queso. Es de los más bonitos también. Juntos de palomitas. Y este, como esté bueno, se mete en el top. Vamos a intentar seguir aquí los triangulitos, va. Tarta de queso de la Pedroche. Sí te ha mejorado. Igual este sí que tiene un toquecito a picante. No mucho porque será de la pimienta. Y este es más lo que sería turrón, turrón. O sea, todo compacto. Para así decir, porque el resto era igual la base más durita. Por dentro está con el caramelo. Aquí es todo la galleta. Y lo que sería luego el turrón. Me ha molado. Mucho más que el año pasado. Vamos, no sé si ahora han cambiado algo. Yo sí que lo veo mejor. He de pasar a medir un poquito. Este lo vamos a meter en el tercer puesto. Entras en el podio. Ahí estamos. Ese sería el podio. Regreso, gofre y palomitas de maíz. Galletas con cereales. Este no me llamó mucho la atención. Son 300 gramos y por cada 100 gramos, 588 calorías. Y este es de cereales, como su nombre indica. Desayuno de cereales, cobertura de chocolate blanco, relleno de praliné de nata con frutos rojos. No me acuerdo yo lo de los frutos rojos. Y vainilla. Cereales crujientes y un toque spicy. Oh fucking mama. Pues este ya directamente que te pone, que tiene que picar. El año pasado tenía forma de vaquita. Aquí tenemos. Y por aquí atrás, no sé si se puede ver, pero tiene como trocitos de cereales. Uy, este huele mucho a chocolate blanco. De momento, este no me huele a lo que es. Y este es un poco, yo creo, como el de la tarta de queso. O sea, más compacto. Venga, va, no me decepciones, tío. Confiemos que hayas mejorado. Mola porque tiene bolitas, lo que simulan los cereales. Están crujientitos. Chocolate blanco. Sí que tiene un toque picante. Los frutos rojos, de momento, se ve, como se ve cositas rojas por ahí, no sé si será eso. De momento no es que llame mucho la atención. Pero el picante sí que predomina. Es muy divertido. Mola porque está cada dos por tres crujientes cuando pillas bolitas. Está muy bueno. Voy a pillar esto negro, a ver. Es una idea de olla porque pica. Pero tampoco es que me recuerde a tomar un vaso de leche con cereales. Es que lo que digo, es muy complicado plasmarlo que en tu mente está en algo, en un turrón, en comida. En este caso, para mí, no ha llegado a lograrlo. Los que lo habéis probado, podéis decirme si es así. Pero me ha molado. Este está muy rico y lo voy a meter en el top 4. Esos serían mis favoritos. Bueno, ya que estamos, vamos a hacer aquí el ranking completo. Yo creo que voy a colocar el de flan. Ya que me llamaba mucho la atención el de flan, caramelo, barquillo. Pero yo creo que es muy mejorable. Y el de fresas, están ahí a la par. Estos los dejamos ahí un poco apartaditos. Justamente son dos de los nuevos. Pero uno de los nuevos, para mí, se coloca en el puesto número 2. El de gofre. Y tenéis la posibilidad, el dinero, que digáis, bueno, en vez de comprarme no sé cuántos turrones, me compro uno. Y voy a probarlo. El de gofre os va a molar y el de palomita es una idea de olla. Todos están buenos, ¿eh? Yo os voy a poner eros. Pero para mí, los más logrados, si lo ha dado, son estos tres. Dejadme en los comentarios qué os parecen los precios. Ya sabéis, 16 euros con 50 cada uno. Es complicado si quieres pillar todos. Porque si quieres probar todos, te vas a dejar 100 euros. Voy a hacer un vídeo probando los turrones de Mercadona. Dejadme en los comentarios si queréis que traigamos ese vídeo. Porque también haremos los del corte inglés. Decidme supermercados, turrones raros que conozcáis por ahí. Porque los vamos a traer. Mucho me había dicho que grabe los huevos fritos de Mercadona. El problema es que solamente está en Valencia, yo creo. Y no creo que salgan de Valencia. O sea, creo que haya mucha demanda de los huevos fritos. Para que llegue al resto de España. Decidme si habéis probado los huevos fritos. Pero bueno, si veo mucho amor por vuestra parte, un servidor se va a Valencia. Solamente para comprar los huevos fritos. Y lo probamos. Ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy. Si no estás suscrito, muy raro que no estés suscrito. Yo confío en ti y yo sé que estás suscrito. Y si no estás, pues te la hay de estragis. Que estamos a punto de llegar a los 100.000. Ojo, este canal ahí está rotísimo. Bueno. ¿Pero hay otro vasito? ¿Pigantito este? ¿Pigantito, sí? Nos vemos el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.